Regresamos con los temas ya prometidos. ¿Cómo va a quedar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en tema del mapa político? Difícil, difícil la situación se preveía en cuanto al control de la presidencia. La mayoría todavía la tiene hasta ahorita Morena, el grupo de los morenos, pero en los tribunales probablemente se establezca que le dieron de más y entonces tenga que quitarle por lo menos dos diputaciones, dos asientos, lo que conllevaría a que esos asientos tendrían que repartirse. Seguramente serían para el PAN o para los partidos pequeños. No teníamos conocimiento de que habían habido cambios en la Asamblea Legislativa como para la conformación de los grupos parlamentarios. Inicialmente habíamos planteado la semana pasada que serían tres grupos parlamentarios, pero estamos platicando el día de hoy con Leonel Luna Estrada, el licenciado en Administración de Empresas, que es diputado local electo por el PRD precisamente en la Asamblea Legislativa. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy, Leonel. Al contrario, ustedes por la invitación. Siempre un gusto. Prestos a saber qué es lo que va a pasar, cómo va a quedar la conformación política. Ya nos platicabas que probablemente sean siete grupos los que conformen la Asamblea Legislativa. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, faltan algunas definiciones. Estamos en espera de que el Tribunal Electoral resuelva muchas de las impugnaciones que se presentaron por los distintos partidos políticos. Esto sin duda generaría una correlación distinta, además de la integración misma de los grupos parlamentarios, de la Comisión de Gobierno y la distribución, sobre todo, de las comisiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estamos en espera. Sin duda puede variar. Ahorita sí, efectivamente, Morena tiene más diputados, pero depende de esa definición que dé el tribunal, será cómo finalmente queden conformados los grupos parlamentarios. Esto que significa que, bueno, sin duda en este momento se pueden ya definir varios grupos parlamentarios partiendo del número de diputados que actualmente están en cada uno de ellos, dependiendo, y lo vuelvo a reiterar, de las decisiones del propio tribunal, porque esto puede variar. Y en ese sentido, bueno, los grupos parlamentarios que se vislumbra es el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, por supuesto, del Verde Ecologista, de Encuentro Social, y básicamente, fundamentalmente. Pero, insisto, esto pudiera cambiar partiendo de las decisiones, de las resoluciones del propio tribunal electoral. En ese tema, Leonel, evidentemente, bueno, el tribunal le va a quitar diputados a Morena, y esto permitiría a lo mejor que algunos de los partidos que hoy nada más tiene un diputado, como Movimiento Ciudadano, el PT, el propio Partido Humanista, pudieran conformarse como un nuevo grupo parlamentario al tener dos diputados y son favorecidos con la decisión del tribunal. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves tú la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea? ¿Seguirá siendo del partido político que tenga el mayor número de diputados, o vislumbras tú que tendrá que ser rotativa? No, me parece que la configuración es distinta a lo que veníamos viendo en las últimas legislaturas. Sin duda, la integración de la propia Asamblea obliga a, inclusive, prever una presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Eso hay que hacerlo con mucha claridad, ¿no? Partiendo de los distintos acuerdos políticos que se generen con los distintos grupos parlamentarios, que eso es importante. Alguien preguntaba, justamente el día de hoy, si el PRD estaba buscando la generación de acuerdos con otras fuerzas políticas. Pues, tú lo sabes, Juan Carlos, la Asamblea Legislativa, pues, parte justamente de los acuerdos de la concertación política que se dé entre los distintos partidos y entre los distintos grupos parlamentarios. No solamente en el tema de la integración de las comisiones, y también, por supuesto, de la integración de la Comisión de Gobierno, sino que para, pues, todo el trabajo legislativo, ¿no? No es posible, de pronto, que un partido político pueda decir, o un grupo parlamentario pueda decir, que no va a generar ningún tipo de consensos, porque eso sería, pues, realmente falso, ¿no? Todo se procesa en base a los consensos y a los acuerdos políticos, ¿no? Y es lo que Martí Batres ha estado declarando, que ellos no necesitan acordar con nadie. Y cuando lleguen a la Asamblea, evidentemente se darán cuenta de lo que tú atinadamente nos estás diciendo, que tendrán que tener acuerdos políticos para que la propia Asamblea tenga vida. Sí, por supuesto, porque estamos viendo la participación, como le dijimos en un momento, de varios grupos parlamentarios, de diputados de distintas o de distintos institutos políticos, ¿no? Entonces, es importante, pues, la generación de una ruta que permita, sobre todo, que lejos de, y Juan Carlos sabe perfectamente, porque somos compañeros en la quinta legislatura, que lejos de el color, lejos de el partido político al cual no pertenezca, se tiene que privilegiar el desarrollo, el bienestar, ¿no?, de la propia ciudad, de los habitantes de esa Ciudad de México, que es lo importante. Ahí en ese tema, Leonel, bueno, hablando ya más específicamente del grupo parlamentario del PRD al que tú perteneces, originalmente se manejaban tres nombres como posibles coordinadores de la bancada. El presidente del PRD del Distrito Federal, tu nombre, y el de Víctor Hugo Romo. Actualmente ya nomás se manejan dos nombres, el tuyo y el de Víctor. ¿Cómo ven ustedes el escenario? ¿Ya hay algo definido en cuanto a la coordinación del grupo? ¿O todavía falta un proceso por recorrer? Nosotros hemos privilegiado la construcción de la agenda legislativa, fundamentalmente. Quiero comentarte que el grupo parlamentario del PRD es un grupo parlamentario con mucha experiencia. Estamos hablando de que varias y varios diputados han sido jefes delegacionales, varias y varios diputados electos han sido ya diputados locales y federales. Estamos hablando de un grupo parlamentario con experiencia, estamos hablando de un grupo parlamentario sin duda propositivo, estamos hablando de un grupo parlamentario que sin duda va a generar un trabajo que me parece eficiente y eficaz. En el tema de la coordinación, bueno, pues estamos aún procesando muchas cosas, no hemos aún definido, básicamente nosotros estamos en la construcción de esta agenda legislativa y también, por supuesto, generando toda una ruta de replanteamiento del partido. Es importante que el PRD, como un partido en movimiento, como un partido que, tú lo sabes, se integra, ustedes lo saben que se integra por distintas expresiones, por distintas organizaciones, pues genere una renovación, ¿no? Una renovación y un replanteamiento de sus propuestas, un replanteamiento de sus métodos, un replanteamiento de su estrategia política, ¿no? Y justamente lo que nosotros hemos privilegiado como diputadas y como diputados electos y también, por supuesto, las y los jefes delegacionales electos es generar esta línea, esta ruta del partido y también, por supuesto, la agenda y los programas de gobierno de cada uno de los gobiernos delegacionales. Leónel Luna Estrada, tú ya fuiste, obviamente, diputado ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fuiste jefe delegacional en Álvaro Obregón y conoces los dos lados en cuanto a la parte de la creación de la norma y por el otro lado la parte ejecutiva, donde apoyados con las leyes y las disposiciones que se dan en la Asamblea Legislativa pueden trabajar desde el Ejecutivo. Hay muchos pendientes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuáles serían esos pendientes que tendrían ustedes como prioridad y que llevarían a su agenda? ¿Y cómo van a ser para trabajar con esa franca oposición que ha marcado Martí Batres, diciendo de que simplemente ellos van en la oposición completa? Bueno, me parece que en primera instancia tenemos que revisar con mucho detalle, con mucha precisión, los temas pendientes. Hemos tenido reuniones, el grupo parlamentario, la dirigencia del propio partido de la ciudad, ha tenido reuniones con el entonces presidente de la Comisión de Gobierno, con Manuel Granados. Hemos revisado justamente cuáles son los pendientes que tiene la Asamblea, pero sobre todo hemos trazado la ruta para la entrega-recepción de la propia Asamblea Legislativa. Hay que, ustedes lo saben, generar la Comisión de Transición. Lo hemos ya estado revisando con los diputados que están actualmente en funciones. Entonces, hemos revisado, sin duda, hay muchos pendientes, como sucede en todos los casos. O sea, no puede de pronto cerrarse un capítulo ni en el gobierno ni en la Asamblea Legislativa, porque es una ciudad que está permanentemente cambiando, ¿no? Entonces, estamos justamente en ello. El grupo parlamentario del PRD va construyendo la agenda. Yo te puedo decir, y adelantando un poquito, que lo primero que vamos a presentar es una ley de transparencia, que es una nueva ley de transparencia, que existe, pero esta va a ser prácticamente una nueva ley, porque trae modificaciones importantes. Y también, por supuesto, vamos a presentar todo el sistema de anticorrupción que requiere la ciudad, que es muy importante y que es una demanda de más de muchos y muchas habitantes de esta ciudad, y que vamos en esa ruta directamente con el jefe de gobierno. Vamos a trabajar en algo que se ha discutido y que es, además, no solamente en las delegaciones que gobiernan el PRD, sino que en todas, prácticamente, el tema del desarrollo urbano en esta ciudad, que es un tema polémico. Y que ha pegado durísimo, y más en este año, con todo lo que se hizo, ¿no? Es un tema polémico, porque, finalmente, me parece que hay que hacer una revisión, hay que precisar cuál debe ser, justamente, el desarrollo urbano de la ciudad. Un poco vincular, ¿no? Diría yo, un poco vincular a todos los actores, ¿no? Bueno, un poco, mucho vincular a todos los actores de esta ciudad, porque siempre el culpable directo son los gobiernos delegacionales, ¿no? Pero, insisto, hay que revisarlo. Que, de manera indiscutible, la democracia se basa en eso, en los acuerdos, ¿no? Y cuando se cierran la posibilidad de acuerdos, como lo está haciendo Morena, deja, simplemente, a las demás fuerzas, por la posibilidad de trabajar, de ponerse, y valga la redundancia, de acuerdo, para poder sacar los grandes temas de esta ciudad. Leonel Luna Estrada, te agradezco. Y no solamente es Morena, me parece que son todos los partidos. O sea, nosotros vamos en una ruta de acuerdo con el PRI, con el PAN, con el Verde Ecologista, con Encuentro Social, y, por supuesto, con Morena. Es decir, tenemos que construir una agenda de la ciudad que sea en beneficio de la propia ciudad. Pues eso es lo que se tiene que buscar ahí, ahí en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Leonel Luna Estrada, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este espacio. Te convoco para que podamos platicar con muchísimo más tiempo en esta próxima semana. ¡Suscríbete al canal!